Había una vez un niño que entró en un cuarto que estaba muy oscuro, no había ninguna luz y no se veía nada. El niño entró, estaba muy tenebroso y lo que dio fue un fantasma. El niño se asuchó, se le pusieron los pelos de puta y se salió corriendo a toda velocidad gritando ¡Aaah! ¡Un fantasma! ¿Qué gritó el niño? ¡Aaah! ¡Un fantasma! Y vamos a mover a sus manitas. ¿Cómo gritó el niño? ¡Aaah! ¡Un fantasma! Y cuando llegó a sus papás, le cantó con una canción lo que había visto y les cantó así. En un cuarto, un fantasma me asustó. Do, fa, do, fa, sal del cuarto corriendo. ¿Listo para cantar para ustedes? Bien, vean al fantasma, al fantasma frente y vamos a cantar. En un cuarto, un fantasma me asustó. Do, fa, do, fa, sal del cuarto corriendo. ¿Qué te asustó, Erlano? ¡Un fantasma! Muy bien, vamos a hacerlo todos y vamos a correr y volver a la... ¿Listos? Cuando llegamos al final de la canción. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! En un cuarto, un fantasma me asustó. Do, fa, do, fa, sal del cuarto corriendo. ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! 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 ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Gracias! ¡Gracias!